Estamos aquí en el nodo BFG inaugurando una obra muy importante, una inversión de 80 millones y con 40 millones de dinero público y 40 millones que aportó la familia Fernández. Hoy es una realidad para que le sirva a 70 mil personas que circulan por estas realidades todos los días y para que el centro de espectáculos que está en el municipio de Tlajumulco, que es un centro de espectáculos muy importante para el sur de la ciudad, que es la arena BFG, opere correctamente. Hoy entregamos una obra en la que le hemos puesto muchos meses de trabajo y que pone el ejemplo de cómo sumando voluntades se pueden hacer grandes problemas.